Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo recuperar tu contraseña de PlayStation Network, cuenta segura, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. PlayStation Network es la plataforma de entrega de medios y juegos en línea de Sony para las consolas de PlayStation y otros dispositivos, el cual les permite a los usuarios acceder a varios servicios para sus sistemas de juego. En líneas generales es considerado como el equivalente de Sony a la red Xbox Live de la compañía Microsoft. Si tienes una PlayStation 3, 4, 5 o una PS Vita y tienes una cuenta en esta plataforma de contenido digital, de seguro has disfrutado de muchas de sus funciones, pero si has olvidado tu contraseña y deseas recuperar el acceso para seguir utilizando la amplia variedad de servicios que ofrece, tendrás que seguir una serie de pasos para que logres restablecer la contraseña de forma adecuada. Lo primero que debes hacer es entrar a PlayStation Network desde tu navegador utilizando la dirección web que verás en pantalla. Una vez hayas accedido, tienes que pulsar en el botón que dice Sign In, de la parte derecha superior para que ingreses a este nuevo apartado. Acá debes hacer clic en Tienes problemas para iniciar sesión, para seguidamente presionar en la opción Restablece tu contraseña. Al hacer todos estos pasos se abrirá una nueva pestaña en tu navegador en el cual verás un mensaje que te indica que se enviará un vínculo para restablecer tu contraseña a la dirección de correo electrónico asociada con tu ID, por lo que tienes que escribir dicho email en este campo de texto. Cuando hayas terminado de colocarlo, haces clic en el botón inferior que dice Enviar correo electrónico. De ese modo recibirás un mensaje con un enlace seguro en tu email. Ten en cuenta que este podría tardar unos minutos en llegar, por lo que debes tener paciencia. Ahora una vez lo recibas, accedes al vínculo y a continuación completas la información que te solicitan y creas una nueva contraseña con una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales. Cuando finalices el proceso de creación, los cambios se aplicarán y tendrás una nueva contraseña con la que podrás ingresar sin problemas a tu cuenta de PlayStation Network. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!